Ok, pues en esta ocasión ya estoy aquí frente a esta carcasa del termostato Que es justamente esta, y voy a poner una toma más cercana Justamente ahí es donde está ubicado el termostato dentro de esa carcasa Y la razón por la que estoy aquí es por algunos detalles que están sucediendo con este auto Lo primero es que ya está comenzando a presentar una fuga, como se puede ver aquí Ya se ven restos del agua que está saliendo por aquí De hecho aquí abajo en esta parte de lo que es la transmisión Se ve ya las huellas que va dejando el agua cuando cae No es que en este momento pues ya lo dejé enfriar para poder estar aquí Pero aquí se ve claramente que ya empieza a presentar una fuga Y al mismo tiempo que se manifestó la fuga También se puede ver otro detalle importante Que cuando gotea por aquí y las marcas que deja el líquido que sale de aquí Nos indican que lo que tiene este sistema es únicamente agua Cuando debería de traer agua con anticongelante De hecho vamos a ver aquí en el radiador Obviamente para abrir el radiador hay que esperarnos a que se enfríe totalmente el anticongelante O el agua o lo que traigamos Es por eso la razón de que ya está todo seco ahí Porque primero dejé que se enfriara todo Eso es muy importante Entonces ya que está frío todo el sistema Podemos abrir el radiador y como se puede ver tiene pura agua ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Primero que nada vamos a resolver lo de la fuga Después Como de todas maneras vamos a tener que purgar aquí el sistema Vamos a tener que abrir aquí esta parte La carcasa del termostato para poder reparar la fuga Entonces aprovechando eso vamos a drenar el sistema Para meter ahora si el sistema con anticongelante Y de una vez ya que vamos a andar aquí Vamos a poner termostato nuevo Para que ahora si el sistema esté trabajando todo como debe de ser Entonces primero que nada voy a drenar el agua del radiador La fuga es justamente aquí Aquí justamente es donde tenemos la fuga Es una fuga que apenas comienza La verdad no se ve que sea una fuga que tenga mucho tiempo Pero es buen tiempo para repararla Y a la misma vez revisar el estado del termostato Ok primero que nada voy a ubicar lo que es el puerto de purga Del radiador Que es justamente ese que está ahí Ya puse una charola ahí abajo para recoger toda el agua que se caiga del radiador Que es lo primero que voy a hacer Voy a quitar el tapón del radiador para que se salga más rápido Y bien ya drenamos el radiador Ya salió prácticamente toda el agua que tenía Como se puede ver pues prácticamente con esto confirmamos que será pura agua lo que tiene el sistema Y bien ya estoy listo para quitar los tres tornillos de la carcasa del termostato Es uno aquí y otro aquí y otro abajo Y otro aquí y otro aquí Como se puede ver ahí está el termostato Y la fuga era justamente de la parte de abajo Aquí está el termostato Se puede decir que todavía aguanta pero de cualquier manera lo vamos a poner nuevo de una vez Y bien pues como se puede ver aquí no lleva empaque Solamente se ven aquí algunos residuos que parece que son de silicón Entonces lo que vamos a hacer pues es limpiar aquí poner el termostato nuevo y ponerle un poco de silicón de alta temperatura Para rellenar cualquier espacio que se haga por donde se pueda presentar una fuga Entonces lo que vamos a hacer Y bien pues ya limpié ahí lo mejor que se pudo Ya está bien seco y bien limpio De igual manera aquí La parte de plástico también ya está limpia Aquí está el termostato que quite Este como se puede ver tiene algunos restos ahí como de óxido Sobre todo en el empaque Es probable que eso es lo que haya provocado la fuga y el empaque está duro A lo mejor es producto del mismo sarro que se va juntando Debido a que tenía pura agua en vez de tener anticongelante Entonces vamos a poner un termostato nuevo Ya lo tengo aquí totalmente nuevo Ya nada más le voy a poner un poquito de silicón rojo de alta temperatura aquí alrededor Y voy a poner otro poco aquí A todo alrededor de aquí nada más para garantizar que no quede ninguna fuga El silicón que utilizo yo es este silicón Se llama gasket maker o silicón rojo Que es precisamente para alta temperatura Y que a mí en lo personal a mí me funciona muy bien En las partes de lo que es el sistema de enfriamiento del motor Ya que es un silicón bastante resistente Y que es capaz de soportar altas temperaturas Y bien pues ya apliqué aquí el silicón Le apliqué todo alrededor de aquí de la junta Justamente ahí donde lo voy a poner Y le apliqué aquí también No necesito aplicar mucho No quiero aplicar demasiado nada más lo que se ocupe Y en este caso con eso va a ser suficiente No voy a poner el termostato en su lugar como va Y ya vamos a atornillar esta parte Y ya va a quedar listo Ahí ya está el termostato como debe de ir Ya entró exactamente Ahora ya nada más vamos a poner esta parte Y vamos a poner los tornillos Y va a quedar listo Y bien pues ya quedó listo Como se puede ver ahí ya está listo Ya quedó el sellador a todo alrededor Ya se logró justamente lo que queríamos Que era sellar cualquier posible espacio Por donde se pudiera presentar una fuga Y algo bien importante en estos casos Es de que hay que dar un buen apriete De preferencia hay que utilizar el torque Y ponerlos al torque adecuado En el caso de este termostato Que es de un Sentra Es un Nissan Sentra 2001 El torque especificado es de Que es de 56 a 73 libras pie Es el torque que maneja Como especificación Entonces eso fue lo que hicimos aquí Y si no tenemos el torque O no lo podemos investigar Pues hay que dar un buen apriete No pasarnos demasiado Sino solamente dar un buen apriete Y bien pues aquí lo que voy a hacer A continuación es que me voy a esperar Todo un día Ya mañana voy a regresar Para llenar el sistema Ahora si con anticongelante Y revisar que no haya Hacer las pruebas Y revisar que no haya ninguna fuga Y bien pues ya pasó un día completo Ya se secó el silicón Como se puede ver Ya se secó aquí el silicón o el sellador De modo que ya estamos listos Ahora si para llenar de anticongelante Y sacar todo el aire que se quedó aquí adentro Entonces lo que voy a hacer primero Es poner un embudo aquí Para empezar a echar lo que es el anticongelante Y aquí voy a usar un embudo Nomás que le puse aquí mucha cinta Y teflón Para que quede bien ajustado aquí Ya que vamos a necesitar Que quede bastante bien ajustado Para sacar el aire Lo que hice también Para echar el anticongelante Y que salga todo el aire Es subir el auto De la parte de aquí de enfrente Con un gato Subir esta parte de aquí de enfrente Para que la parte del motor Quede hacia abajo Y la parte del radiador Quede hacia arriba Para facilitar que el aire salga De la parte de abajo Hacia la parte de arriba Ok pues ya estoy listo Para empezar a agregar el anticongelante Voy a empezar a agregar anticongelante Ok pues una vez que se llenó Como se puede ver Ya se llenó aquí el embudo Entonces lo que voy a hacer Es encender el vehículo Para que se caliente rápidamente Y se abra el termostato Y de esa manera Empieza a circular todo el refrigerante A través del sistema Y las burbujas de aire Empiecen a salir Entonces cuando las burbujas Empiecen a salir por aquí Ya el sistema va a aceptar Más anticongelante Para que se llene totalmente Y se quede libre de burbujas O libre de aire Adentro ahí del motor Cuando se abra el termostato Vamos a empezar a notar Como el agua se va Yendo hacia abajo Y empiezan a salir burbujas Cuando la aguja de la temperatura En el tablero Empieza a llegar a la mitad Es cuando se abre el termostato Y empezamos a ver aquí Las burbujas Vácilas Y empezcks a ir Y bien pues aquí lo que estoy haciendo es Ahorita que ya está trabajando a temperatura normal de funcionamiento Con la aguja de la temperatura hasta la mitad Lo que estoy haciendo es acelerarlo de vez en cuando Para ayudar a que salga más pronto el aire Es lo que estamos viendo aquí en el embudo cuando lo estoy acelerando manualmente Ahorita que ya está trabajando en el embudo cuando lo estoy acelerando Con este proceso de estarlo acelerando lo que estamos haciendo es provocando Que la bomba de agua trabaje más rápido Circule el anticongelante más rápido por el sistema Y más fácil puedan salir todas las burbujas de aire que están atrapadas Adentro del sistema Es lo que estamos haciendo ahorita Ahorita que ya está trabajando en el embudo cuando lo estoy acelerando Ahorita que ya está trabajando en el embudo cuando lo estoy acelerando Ahorita que ya está trabajando en el embudo cuando lo estoy acelerando Ahorita que ya está trabajando en el embudo cuando lo estoy acelerando Ahorita que ya está trabajando en el embudo cuando lo estoy acelerando como se puede ver a medida que va saliendo el aire que está atrapado en el área del motor el sistema va aceptando más anticongelante y todo esto corresponde a los espacios que hay adentro del bloque del motor se quedan vacíos y una vez que el anticongelante empieza a circular se van llenando lo que estamos viendo ahorita y bueno pues al mismo tiempo que estamos sacando el aire del sistema y estamos agregando anticongelante hay que estar bien pendientes a ver si no hay fugas ahorita que el carro está caliente nomás con cuidado hay que fijarnos y en este caso pues no se ve prácticamente nada parece que de las fugas ya está listo nos vamos a revisar un par de veces más vamos a correr el carro lo vamos a calentar para ver que no haya fugas y en este caso el proceso para sacar el aire ya terminó porque ya no sale ninguna burbuja ya llevo más o menos 20 minutos aquí entonces ya voy a apagar el carro voy a dejar todo así hasta que se enfríe y ya después voy a poner el tapón de radiador pero todo esto va a ser cuando ya todo esté frío bien pues aquí como se puede ver el anticongelante está bastante caliente como se puede ver está sacando humo ya no sale ninguna burbuja quiere decir que ya el aire del sistema se purgó así lo vamos a dejar hasta que se enfríe el auto voy a dejar pasar unas 3 o 4 horas mínimo después de eso ya voy a poner el tapón de radiador voy a llenar el depósito lo voy a calentar otra vez lo voy a correr y ya si le hiciera falta más anticongelante pues ya hasta que se enfríe le vuelvo a revisar los niveles para lo que se refiere a la fuga como se puede ver pues no ni una gota la verdad es que quedó bastante bien como se puede ver ahí no hay ningún rastro de fuga está todo seco de cualquier manera voy a estar revisando voy a calentar el carro otras 2 o 3 veces para comprobar bien los niveles de anticongelante y para comprobar la fuga pero si no hay rastro de fuga pues ya va a ser todo lo que voy a hacer y bien pues ya quedó todo listo ya se enfriera anticongelante ahora si podemos quitar el embudo ahora si voy a poner la tapa de radiador en este caso es buena oportunidad para revisar la tapa de radiador y como se puede ver ya está un poco oxidada como se puede ver aquí ya el plástico está un poco desgastado ya está agrietado entonces es muy recomendable cambiarla también yo creo que de una vez la voy a conseguir y se la voy a poner aquí ya que pues es buena oportunidad para revisar ese tipo de detalles ya nomás lo que voy a hacer es llenar el depósito hasta la hasta la línea adecuada y pues ya va a quedar aquí todo listo y bien pues ahí ya lo llené ya está la línea del máximo ahora vamos a poner la tapadera y bien pues de mi parte va a ser todo gracias por haber visto el video y antes de terminar el video nomás quiero mencionar algo rápidamente que hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando estamos haciendo el proceso para sacar el aire del sistema como ya vimos trabajamos con el anticongelante hirviendo de modo que si tenemos el embudo aquí así como lo puse yo y por alguna razón se cae tenemos que estar a una distancia segura y lo único que tenemos que hacer si el embudo se sale pues es apagar el auto hacernos a un lado y esperar a que todo se enfríe al cabo que no va a pasar nada nomás va a caer un poco de anticongelante aquí y va a ser todo ya después de que se enfríe el auto podemos seguir otra vez con el procedimiento poner bien el embudo ya que se enfríe todo y seguir con el procedimiento o también algo muy recomendable es conseguir los embudos especiales que traen unos adaptadores que se ponen aquí traen la forma así como de una tapa de radiador son diferentes adaptadores para los diferentes tamaños de radiador lo ponemos aquí ya el embudo queda fijo con los adaptadores ya le podemos echar el anticongelante y son más seguros y pues nada más ahora sí gracias por ver el video y hasta la próxima y hasta la próxima